Shalom. Hemos estado hablando acerca de David Bathsheba y su hijo Salomón. Ahora vemos que empezamos a desviarnos entrando en detalles acerca de mucho de lo que se encuentra en esta historia. En particular en los eventos que llevan a cabo estas áreas de las escrituras que son muy interesantes y podemos aprender tanto de ellas. Incluso hay mucho más de que comunicar, pero queremos asegurarnos que trajimos al frente el mensaje principal. Y si no lo hicimos con claridad, pues queremos tomar este segundo para enfocarnos precisamente en ese mensaje del cual creo que podemos aprender un poco más que los otros mensajes que sin duda existen en este tema. Y da la casualidad que se relaciona con un estudio que estamos a punto de grabar en cuanto presentemos esto primeramente, el arrepentimiento. Sabemos que David cometió un error. Todos como seres humanos los cometemos, los errores. Pero David actúa de una manera ejemplar. Veamos aquí. A David le interesa una mujer, una mujer casada. Y para hacer cosas peores, una mujer casada con uno de sus soldados especiales, de fuerzas especiales. No solamente un fiel y verdadero, y hablamos de Uriah, Uriah, quien ha sido un soldado, un guerrero de David por largo tiempo, siempre fiel, defendiéndolo y siempre a su lado. Pero un guerrero espectacular, o sea, perteneciendo en ese grupo de fuerzas especiales. Entonces, su esposa fue esa mujer a la quien le encontró interés Rey David. Y no es para decir que, oh, es mejor si nomás te metes con la esposa de un tipo que no conoces. No es para decir eso. Solamente incrementa la personalidad o el sentido personal de lo que está sucediendo. No se lo hizo a cualquiera. Se lo hizo a uno de sus soldados de confiar, de gran confianza, fiel y verdadero. De hecho, tan verdadero y fiel es Uriah, Uriah, que encontramos que al tratar de ocultar la obra que cometió David, en otras palabras, cuando David hizo su máximo esfuerzo para cubrir su maldad, en el llamar a Uriah, para que esté unos días en el pueblo. Así para tener una excusa. O al menos para que haya algo que sostenga la mentira, que supongo iban a traer al frente él y Bathsheba. Claro, pretendiendo que él no está en la escena, o sea, que no está en la foto. Porque pues obvias razones, pero dado al hecho que Bathsheba resultó estar embarazada, David llamó a Uriah para que estuviera unos días y sin duda para que se acostara, se durmiera con su esposa. Así no hubiera tanta duda, porque pues es el rey. O sea, seguramente muchos lo sabían. Sin embargo, David, queriendo ocultar lo que está frente a los ojos de todo, de todos, y en especial al quien no se le pasa ninguna, allá a Rastafari, al Dios más alto, él queriendo ocultar estas cosas, actuó de tal manera como para cubrir su error y no él entrar a la luz. Y pues hizo el esfuerzo. Y en este esfuerzo que hizo David, Uriah se demostró más justo. En el hecho que dijo, no, el arca, el ejército, todos estamos, o sea, todos están en tabernáculos. ¿Cómo yo voy a, están en la guerra donde yo debo estar? ¿Cómo, cómo yo voy a entrar a mi casa, comer, beber y dormir, acostarme con mi mujer? No, yo, o sea, Uriah, lo más probable es que no querían ni estar en Jerusalén. Él quería estar sacrificando su vida junto con todos sus compañeros. Posiblemente sabía lo que había sucedido, tal vez no sabía, pero su, su mentalidad era, yo quiero estar con mis, con mi gente, con mis guerreros. O sea, yo debo estar allá, tanto que, que no se metió a su casa. O tal vez sí sabe, tal vez alguien le contó lo que había sucedido, sabes qué, vimos a David con tu mujer. Y pues no se metió, para que no hubiera una excusa, el día que se empezara a dar cuenta la gente que Bathsheba está embarazada. Cualquiera que haya sido la razón, pues, no cambia el hecho que David no tuvo ninguna otra alternativa. Él suponió, o sea, claro que siempre hay otras alternativas. Es cuestión de solamente tomar un segundo para pensar. Y a veces las alternativas no son las que parecen ser a nuestra conveniencia. Sin embargo, siempre hay otras opciones. Mas David se aferró, no quería que nadie supiera esto. Y envió en una carta las instrucciones para poner a Uraya, ya que regrese al campo de batalla, ponerlo en una situación en donde por seguro iba a morir. De hecho, no hay duda que quizás la batalla fue fabricada con el intento de que muriera Uraya. Borrándolo de la conciencia del pueblo, supone David, y abriendo paso para él tomar la mujer de Uraya, Bathsheba. Grandísimo error. Ahora, cuando sucede todo esto, Natán, el profeta, va y habla con David y le dice, ¿Sabes qué? Aquí está una historia. Resulta que había un rico que tiene muchas cosas y un pobre que lo único que tenía era un cabrito, una cabrita. Y la cuidó, estaba en su seno, en su corazón, creció con ella como si fuera su hija, bla, bla, bla. Y pues, no recuerdo la historia con exactitud, pero el punto es de que se le requirió del pobre lo único que tenía. Y quizás por mano del rico. Y David dice, viva Jehová. En otras palabras, es una forma de decir, lo juro por Dios Todopoderoso que vive, Jehová que vive. Que ese hombre, ese hombre debe morir. Ahora, otro elemento muy curioso, es un juicio muy extremo, quizás por una cabrita. Sin embargo, tal vez la conciencia culpable hablaba por él mismo. No es decir que algunos pueden robarle una cabrita a otro, pero, o sea, el ejemplo que presentó el profeta Natán no era de una mujer. Sin embargo, David abrió la boca y dijo, mientras ya viva, juro por ya que vive, que ese tipo debe morir. Y debe reemplazarlo cuatro tantos, cuatro veces, por lo que le robó al pobre. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia, sabiendo que no tiene nada. El rico tomó de él lo único que tenía. Después, y esta es otra lección. No debemos abrir la boca para condenar o para decir cosas que no convienen decir. Porque continúa el profeta Natán diciéndole, David, ese hombre eres tú. Y pues que, o sea, solamente nos podemos imaginar que había de pensar David sobre esto. Más pensó lo correcto, dijo, he pecado, he cometido un grande pecado. Y este es un tipo de arrepentimiento. Ahora, el profeta Natán le dijo, ten cuidado, o sea, no te, tampoco te espantes. Jehová ha salvado tu vida. No va a requerir tu vida por la acción. Más el hijo que es de nacer, Abad Sheba, por cierto, tenlo por seguro que va a morir. Y sucede algo curioso. Cuando el niño, que ya se le había prometido a David que iba a morir, nació, nació enfermo. Y David llora y está en ayunas y está en un estado muy traumado. Al punto que los sirvientes y su gente no quieren ni acercarse a él por miedo que vaya a explotar. O sea, creyendo que David está en un estado muy dañado. Por el hecho que su hijo, con Abad Sheba, está enfermo y quizás muera. Lo curioso es que en cuanto muere el niño, David se levanta y se baña y se unge con aceite. O sea, se arregla y como si nada. Y le dicen, ¿qué es esta cosa que has hecho? O sea, mientras estaba enfermo el niño, no se te podía ni acercar uno. Más ahora que ya murió, andas feliz como si nada. Y David dice algo curioso. Dice, pues es que, o sea, nunca sabes si Jehová es de ser misericordioso ante nosotros. Mientras el niño tenía vida, pues había una oportunidad. Pero ya que murió, pues lo tengo por seguro que él no va a regresar a mí, más yo voy a ir a él. Entonces, muy curioso, pero no es para hacer algo, una plática de eso. Para continuar, lo que quiero expresar y lo que debemos reconocer es que el arrepentimiento es uno, en verdad, las lágrimas no son arrepentimiento. Se ocupa un cambio de actitud, un cambio en la vida, de que realmente cambias del pensar. Que eres transformado y te conformas a la realidad de Dios y su revelación. Y no te conformas al mundo, más eres transformado por la renovación de tu mente, espíritu y alma y cuerpo. Esto es un verdadero arrepentimiento. Y aquí es como podemos demostrar que David actuó de la forma correcta. Cuando Natán fue y le dijo a Bathsheba, sabes que Adonai está reinando, vamos a hacer esto. Tú vas a entrar al rey y le vas a decir, sabes que rey, tú me prometiste, tú juraste que mi hijo Salomón iba a ser sobre tu trono. Y porque ahora Adonai está reinando en tu lugar. En lo que tú le dices esto, decía el profeta Natán, yo voy a entrar detrás de ti, lo voy a confirmar, voy a declarar lo mismo. Y llevan a cabo su agenda. Y David dice algo por el sentido de que ya viva, viva Jehová. Juro por Jehová que vive, que hoy, este día arreglaré eso. En otras palabras, iba a requerir que Salomón se sentara en su lugar y que fuera ungido y hecho rey. Que anduviera sobre su mula y que fuera coronado, pues. Y que se sentara en su trono, disculpen. ¿Por qué hizo eso? En realidad las escrituras no indican que él le prometió nada a Bathsheba, sin embargo, él prometió recompensar el mal que hizo. Él prometió hacer un cambio. Él dijo que era necesario que muriera el hombre y que fuera restaurado cuatro veces por lo que había hecho. Tomado la cabrita del pobre, siendo que es todo lo que tenía. Y este otro tipo siendo rico, este otro tipo es David. Ahora, es interesante porque él no murió, pero su hijo murió. Incluso creo que está atado Salomón con esto, porque Salomón no es el hijo de David. Sí lo es, pero no según el trono de David sobre la tierra. El trono se le es robado y es entregado a Etiopía, a Meñelik. Y por la misma situación que está sucediendo, pero Salomón lo hizo peor. Ahora, la diferencia es que David hizo, al menos en sus esfuerzos humanos, lo máximo para hacer que este cambio de actitud fuera reflexionado en su comportamiento. Adonai era su hijo, su cuarto hijo, y sin embargo lo quitó de, o sea, no que él lo haya puesto, pero declaró que se fuera Salomón quien había de ser coronado rey y sentar en su trono. Pero, él todavía vivo y con autoridad, se aseguró que Adonai no fuera quien reinara en su lugar. ¿Por qué? Porque él debía reemplazarle a Uraya, el Eteo, lo que le robó. Tal vez le robó la vida, pero sentó a, se podría decir, al hijo de Bathsheba sobre el trono. Y pues, de alguna forma u otra, siendo hermanos, se podría decir, porque pues compañeros de guerra. Y demostrándose ser más justo que incluso Rey David, no hay duda que existe un elemento de el alzar o levantar simiente al compañero cuando muera. No lo dudo que esto tiene que ver, sin embargo, pues eso ya es otros detalles que son más profundos. Pero lo importante es ver cómo actuó David. Se arrepintió y vino con buenas obras para demostrarlo. Adonai era su hijo, desde Hebrón, hijo de Hagit. Sin embargo, puso a Salomón, hijo de Bathsheba, que era una relación completamente inautorizada. Pero vemos que él cumplió su palabra, al menos lo mejor que él pudo. ¿Qué más puede entregar que el trono? Yo diría que es un gran arrepentimiento, pero lo demostró con su comportamiento. No nomás lloró y prometió esto y lo otro y ahí fue el fin del cuento. No vino y hizo a Bathsheba, le hizo, le reemplazó por el mal que había hecho. Claro, no va a reemplazar la vida de Uriah el Eteo, pero algo hizo. Salomón, al contrario, perdió la cabeza y empezó a adorar y a meterse con otros dioses. Entonces, el más grande error, siéndole infiel, no a una mujer y no a un hombre, sino al mismo Dios quien lo creó. Y pues vemos que se le robó el trono, fue enviado a Etiopía y pues los judíos o aquellos quienes sentaron en un supuesto trono después de Salomón, pues ellos son la burla del hecho de que el trono está en Etiopía y ya no hay autoridad en Jerusalén. Y pues eso hace ver a los judíos como unos tontos, porque, o sea, como la burla de todos los que saben la verdad. Y esta es la cosa que no se habla. Roma gobernaba a los judíos, sin embargo los judíos ellos siguían pretendiendo que ellos tenían su rey o lo que sea. Pero pues no es así, no era más que una ilusión, pero pues es lo que es. Ya se sabía que iban a rechazar a quien rechazaron, eso es otra historia. Más tengo que concluir simplemente diciendo que Salomón también se arrepintió y pues tuvo sus comunicaciones con el ángel del Señor y todo eso. Esas historias las encontramos en el Kebran Egesh, gloria de los reyes de Etiopía y pues esa es otra historia más. No quiero que acabemos pensando que Salomón es un pecador. Esto no más demuestra la gran misericordia y gracia que demuestra nuestro Dios a nosotros, en que olvida nuestros pecados y no los apunta en las escrituras, los olvida, más que el Kebran Egesh, la gloria de los reyes de Etiopía, tiene algo muy importante que enseñarnos. Lo encontramos en Proverbios, es la gloria de Dios ocultar su palabra, más es la honra, Kebran Egeshtat, es la gloria de reyes escudriñar la palabra. Las cosas ocultas pertenecen allá y las cosas reveladas a sus hijos. Y no hay nada oculto que hoy, este día, no haya sido revelado. Shalom.